Nanotop, producción audiovisual. Se acabó nuestro tiempo de querernos, se acabaron las caricias. Hoy me dices que mi amor no te conviene, si tu triunfo es partir. Yo no voy a detenerte, los amores a la fuerza no convienen. Se la pasan renegando todo el tiempo, por tu gusto ha de ser. Que tu te quedes, o te marches si no tienes sentimientos. Pero no regreses nunca, sostengamos este acuerdo. Si algún día extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro de recuerdos. Y por ellas, aunque mal vayan, ver qué chulas son. Esta vez yo no voy a detenerte. Ve a buscar lo que creas que no te he dado. Yo cargaré con tu adiós sobre mis hombros. Tú serás, tú serás lo mejor de mi pasado. Pero no regreses nunca. Pero no regreses nunca. Y cariño, solo ponme en tu libro de recuerdos. Un gallo. Llego rengueando un viejito a las puertas de un palenque. Un gallo giro llevaba, y se lo mostró a la gente. También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito le quitaré el lobo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Cuando mostraron los gallos mostraron a un colorado Su clase era Gianni Gamper, legítimo americano Todos los apostadores al giro se le voltearon Échale Los gallos en el aire se agarraron El giro cayó para atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del galloquilo impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero en un puerto de Chihuahua Ahí viene su gallinero Aléjate de mí No quiero que no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adeberas En cambio yo me pierdo como el viera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo desde el duñez Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo voy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo unas semanas Y luego sin rencores Dejo que se alejen si les dan la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se la digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bohemio de afición Amigo de la barra De noche mi timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Sin guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Les doy mi corazón Tan solo unas semanas Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana juntando botes Mi dicha y mi dolor A nadie se la digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido